Viernes Santo El Vía Crucis Vía Crucis, el camino de la cruz Vamos a acompañar a Jesús en este Vía Crucis Siguiendo el mismo camino que Él recorrió Llevando la cruz por amor a cada uno de nosotros No dejes solo a Jesús Primera estación Jesús es condenado a muerte Jesús es puesto ante Poncio Pilatos Por declararse Hijo de Dios Sufre la condena a muerte por este hecho Siendo inocente Segunda estación Jesús carga con la cruz A Jesús se le obliga a cargar con la cruz Era lo habitual en esa época con los sentenciados a muerte Inicia así su camino hacia el Monte Calvario Tercera estación Jesús cae por primera vez La primera caída de Jesús Estaba agotado Lleva una cruz pesada Símbolo de los pecados que porta consigo toda la humanidad Cuarta estación Jesús encuentra a su madre Muchos curiosos se acercaban para ver a Jesús y le insultaban Su madre María se acerca a Él y le acompaña Solo ella lo consuela Quinta estación El Sirineo ayuda a Jesús El Sirineo Simeón ayuda a Jesús a llevar la pesada cruz Era indudable el tormento por el que pasaba el Hijo de Dios Ante esto, soldados romanos obligaban a Simeón a ayudarle portando la cruz Sexta estación Verónica limpia el rostro de Jesús Verónica, una mujer apiadada por el sufrimiento de Jesús No duden en acercarse a Él para darle alivio Limpiando su sudor y la sangre que recorre su rostro con la ayuda de un pañuelo A pesar de las discrepancias de los espectadores Séptima estación Jesús cae por segunda vez De nuevo, Jesús no aguanta el peso de la cruz En un camino que parece inacabable Cae por segunda vez Octava estación Jesús consuela a las mujeres Unas mujeres se acercaban llorando Compadecidas de Jesús No es lo malo sufrir Lo que es malo es vivir y morir en pecado Novena estación Jesús cae por tercera vez Sucede la tercera caída de Jesús La cruz Símbolo del pecado de la humanidad Parece cada vez más pesada Y no evita que el Hijo de Dios vuelva a perder sus fuerzas Pero aún así sigue dispuesto a cargar nuestras culpas camino al Calvario Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras A la llegada al monte Calvario Los soldados arrebataban a Jesús sus vestiduras Sorteándose su túnica Otra vergüenza más que debe sufrir Onceava estación Jesús es crucificado Le clavan en la cruz las manos y los pies Ante la atenta mirada de personas que desean verlo morir Así, Jesús se entrega ante la salvación de la humanidad Doceava estación Jesús muere en la cruz Después de agonizar y pronunciar estas palabras Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Jesús muere en la cruz La tierra vibra y la gente se llena de miedo Treceava estación Jesús es descendido de la cruz Nicodemo y José de Arimatea Entregan el cuerpo a la inconsolable Virgen María Catorceava estación Jesús es sepultado Aún le quedan a Jesús unos amigos fieles que recogen su cuerpo Y lo ponen en un sepulcro nuevo Pero solo en el corazón de la Virgen se conserva la esperanza Ella es la única que sabe que al tercer día resucitará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!